Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra. En esta ocasión nos enfrentamos a una alianza gringa que se llama como bots o bastardos y no sé qué. La verdad es que la guerra estuvo bastante interesante, tuve mi primera baja de la temporada con un personaje bastante interesante también. Bien, empezamos con Warlock contra Mantis, con ella nada más era cuestión de golpearla, hacer especial 2, bueno, obviamente si tiene voluntad, este Warlock iba a drenar la voluntad, y al mismo tiempo cada que le pegábamos íbamos a quitarle las eficiencias. La verdad es que me puse nada más los potenciadores de ataque, tratando o evitando de que esta señorita saltara a su especial número 1, porque recuerden que su especial número 1 te deja una cosa de sueño, y esa cosa de sueño lo que hace es simple y sencillamente aturdirte. Pero miren, sin más que decir, un especial 2, se acabó, no pasa nada, volvemos a hacerle parry, termina su golpe fuerte, otro especial 2, y con eso la mandamos para su casa. Bien, después de esto, vamos a tener que vencer el nodo 24, nodo 22, 23, si es cierto, nodo 23. Vamos contra esta tormenta. Les digo, aquí el rival tenía varios 7 estrellas rango 2, por eso les digo que nos enfrenté un personaje bastante interesante con el que morí, y no fue el amigo el que morí, pero se me hizo sorprendente esa situación. Bien, contra esta chica igual tiene voluntad, no pasa nada, este, back to back, o sea, vean nada más, especial número 2, tras especial número 2, y otro especial número 2, con eso terminamos la pelea, bastante sencillo, Warlock bien potenciado, con esto se hace, y claro, como está regalando potenciadores de 20%, pues por qué no aprovechamos esa situación. Bien, ahora vamos a enfrentarnos contra este apocalipsis. También me dijeron que le diera a Kong Warlock para quitarle este, todos sus, sus, ¿cómo se llama? No sé, sus eficiencias, pero como se dan cuenta, no se las podía quitar bien porque yo no tenía mi mejor de robustez, y él conseguía, tenía copia de poder, entonces ahí yo tenía que esperar que soltara su especial número 2. Aguantamos, aguantamos, ahí está, le drenamos tantito poder. Qué bendición que le drenamos poder. Solté el especial 2, no sé cuántas, este, no sé cuántos aguijones activé ahí con ese especial 2. Aquí lo aguantamos, y esta pelea fue más de aguante y de paciencia, porque otra vez esperamos, volvemos a soltar el especial 2, conseguimos nuestra mejora, lo derribamos, volvemos a conseguir la mejora de robustez. Y otra vez, tres aguijoncitos nomás. Pero bueno, la ventaja es de que ya estamos cerca. Ahí le quería soltar otra vez el especial número 2, pero cuando vi, ya tenía mi aguijón, y así, ¡ay, no puede ser! Bueno, soportamos este especial número 2 en bloqueo. Otra vez, toda la pelea la jugué sin robustez y se dieron cuenta. Pero dije, no, ya, para aquí, ¿para qué me meten problemas? Lo que damos es el especial número 2. No tiene sentido precipitarme, andar, este, buscando jugar de una forma maravillosa e increíble, sino simplemente aguantar, sacar la pelea. Y se acabó. Al fin y al cabo tenemos algunos cuantos orbes de vida, y con eso lo hacemos. Después nos vamos a enfrentar el camino número 4. En este camino número 4, el primer defensor es Null. Que, por cierto, hoy en la Cuarta Guerra, me metí un baile Null, no sé cómo se hace esa pelea. Pero bueno, seguimos aquí tranquilamente, sin bloquear. Ah, yo creo que por eso me dio un baile, porque empecé un bloqueable y yo no me lo esperaba. Seguimos, soltamos el combo, golpe fuerte, esperamos tantito. Buscamos, entre comillas, interceptarlo, nos hace combo, soltamos especial 3 justamente ahí, porque si no, nos va a ir como en feria. Y con eso, ah, ¿por qué no puedo soltar el especial número 3 en guerra? Bien, hacemos nuestra poderosísima rotación con Doctor Doom. Y una rotación fue suficiente, soltamos especial número 2, Doctor Doom. 6 estrellas, rango 5, es poderosísimo. Y ahora sí, otra vez vamos a usar a Warlock, nos vamos a enfrentar a este Havok. Según yo tenía, bueno, hasta ahí estaba yo asignado, este, me, este, pedí una pelea, salió la pelea. Y después de eso, la otra pelea que no tenía asignada, me pidieron darle, y es porque les digo que ahí estaba bastante interesante ese personaje, ahorita lo van a ver. Aquí empezamos tranquilamente, cada que nosotros le hacemos drena poderes, vamos a andarle quitando las cargas de plasma y las eficiencias a este Havok. Entonces simplemente tenemos que andarle buscando dejar desventajas, para, y bueno, obviamente cavando el poder, para nosotros llegar a nuestro especial número 2 con infección. Y con eso se acabó. Miren, dos de robustez, volvemos a aguantarlo, otro especial número 2. Y prácticamente con esto tenemos en la lona el Havok, o sea, realmente no es ningún problema con este, con este Warlock, una vez conociendo. Y haciendo esto, y claro, con el nodo global, que cada que tengamos una robustez vamos a drenar poder. Y este Wong, este Wong fue una pelea, no voy a decir que fue bastante cardíaca, saque bien la pelea, pero se puede decir que cometí un pequeño error. Vean esto, activamos llamas nova, jugamos intercepción, le hacemos parry al inicio, dos golpes, tres, interceptamos con golpe débil, otra vez le buscamos hacer parry, mientras estemos cerca de él y le hagamos parry, él se va a aturdir. Y vean, en 15 segundos cuánta vida le baje. Nada más vean en cuánta vida le baje en 15 segundos, ahí no le hice parry. Y justamente por aquí viene el error de que yo le quería interceptar y no se dejaba ese Wong. Conseguía su energía máxima. Me dejó demolición. Le busqué, le aguanté ese especial número 2, y justo ahí se detona la energía, y así como es posible. Me bajó cerca de 20.000 de bien, nada más con esta liberación de energía. Pero salió, salió ese Wong, buenísima pelea que salió. Y ahora sí, aquí está un Bishop, 7 estrellas, rango 2, con perforación de bloqueo. Dije, ok, seguro es rango 1, le bajaron bien poquita vida. Esta es la segunda pelea, dije, ok, voy a buscar interceptarlo, y él me intercepta a mí, y así como que esto no está bien. Está en retroaturdimiento, entonces tengo que tener mucho, pero mucho, pero mucho cuidado. Y vean, vean el daño, la vida que me baja en defensa. Parece como si me dieran golpes literal normales. Y fue más o menos cuando empecé a dar cuenta que este Bishop está mamadísimo. Literal, otra vez busqué, creo que en una parte busqué volverle a interceptar con golpe débil, pero no salió. Quería jugarle tres golpes retroceso, tres golpes retroceso, y tres golpes retroceso. Y con eso, pues prácticamente terminar lo que es este, la pelea, ¿no? Pero, 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 no fue tan sencillo como parecía al inicio. Aquí otra vez, medio eludimos, le bajamos más, le bajamos más del 13% de vida que le bajó a la otra, y si alcanzamos a interceptar, pone sus incineraciones, y así de, oh, oh, esto va a ser un problema. Porque, simple y sencillamente, tenemos que aguantarlo ahí, tenemos que aguantarlo, ahí está, ya se acaban las incineraciones. Y ahora buscar, interceptarlo, pegarle bloqueo, este, hacer de todo, menos este, que nos pegue en defensa. Porque cada vez nos baja más vida en defensa. Quise volver a interceptar, y él me interceptó a mí, y así de, oh, no, no es posible. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Sí, y sí, realmente estoy bastante oxidado en interceptar con un golpe de beacon warlock, o no sé si fue la IA. Y con esto me terminó bajando. O sea, entiendo que le jugué mal, entiendo que entré un poquito confiado. Pero también me tomó por sorpresa esa, esa, esa perforación de bloqueo. Bien, ya en la segunda pelea, tiene 51% de vida. Este, me curé full, me puse un, un potenciador más de vida, y un potenciador más de ataque, me parece. Y ahora sí dije, vamos a jugarle lo más imposible a este B-Shop. Vean el cambio de daño de, de warlock. Y vean ahora sí, el bloqueo. El daño de bloqueo aquí ya no es tanto, porque ya tengo más vida. Aguantamos tantito, pero sigue siendo bastante, o sea, 1500 en bloqueo, o sea, es demasiado. Ahí fueron 2000 en bloqueo. Ya no estoy buscando interceptar con golpe débil, ya estoy buscando full tanquearlo, o sea, aguantar todos sus golpes en bloqueo. Y hasta lo, hasta donde me aguante la vida. Y esa fue la estrategia. Otra vez especial número uno. Buscamos mantenerlo alejado. Claro, este, nunca hay que estar tan cerca de, de B-Shop. Mientras tenga esa carga de energía, porque nos va a dejar incineraciones. Entonces, y ahora sí, interceptamos tranquilamente, nos volvemos a hacer tantito, tantito hacia atrás. Lo tanqueamos, lo esperamos. Y yo creo que si hubiera jugado así desde el inicio, tal vez, solo tal vez, le hubiera bajado. Pero, eso va a quedar como aprendizaje. Sí, porque era algo que no esperaba, literal, les digo, no esperaba que bajara tanto en bloqueo. Pero sí, va a quedar como aprendizaje. Y otra vez, aguantamos, esperamos, volvemos a esperar a que pase su, su liberación de energía. Y ahora sí. Aguantamos tranquilamente. Y lo bajamos, lo bajamos un... No, yo creo que sí, sí lo hubiera bajado completamente si lo hubiera jugado así desde el inicio. Pero, en fin, de los errores aprende. Y con esto, realmente perdimos esta guerra por dos bajas. Este, quiero pensar que contribuyen a estas bajas con las que perdimos, y sí lo hice. Pero bueno, chicos, con esto terminamos esta guerra. Perdimos contra Punch of Traitors. Y que más da, solamente recuperarnos en lo que queda el resto de la temporada. Y bueno, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos hasta en un próximo video. Hasta luego.